Ocho delincuentes armados sembraron terror en los habitantes de esta vivienda en la localidad de Usaquén. En la noche del lunes forzaron las rejas de ingreso al inmueble y saquearon todos los elementos de valor que veían a su paso. Se trata de una banda de apartamenteros. Estos individuos llegan a estas residencias con armas de fuego, intimidan a los residentes, los moradores, los amordazan, les hurtan varias pertenencias. El hurto tuvo tanta complicidad que los ladrones alcanzaron a ingresar a una segunda vivienda de donde extrajeron cerca de 3.000 euros, electrodomésticos y computadores. Estos tipos al parecer ya venían haciendo su inteligencia hace varios días, donde por descuido de los moradores ingresan allí y hurtan a estos residentes de estas casas. A la escena del asalto llegaron uniformados de la SIJIN de la Policía para reunir pruebas que permitan conducir a la identidad de los asaltantes que se movilizaban en dos vehículos. Ya dispuso la Policía Metropolitana de Bogotá el grupo especial de la SIJIN contra atracos, los cuales ya están revisando las cámaras y hasta el momento han sido identificados varios de estos individuos, por lo que en esta semana yo creo que se darán las capturas respectivas. En el asalto, ninguna víctima resultó lesionada. Las autoridades tratan de establecer el monto total de pérdidas ocasionadas por este atraco.